qué tal parceros como están espero que todos se encuentren bien comandos cumpliendo la orden a la gente de españa hoy vamos a reaccionar al informativo de tierra el ejército español ahí vamos a conocer un poco más del ejército español señores cómo funciona y cada una de las actualizaciones que va recibiendo este gran ejército comandos espero les guste señores así que arranquemos bueno señores empezamos vamos a ver el informativo es primera vez que lo veo ojo señores primera vez que lo veo entonces vamos a ver qué tal no aquí sí me parece mucho a uno que hacemos que se llama insignia un informativo también pero ese sí es de todas las fuerzas militares insignia se llama incluso yo aparecí una vez en un capítulo de insignia hace muchos años cuando estuve activo parceros el día de las fuerzas armadas es mucho más que un desfile atrás quedan meses de coordinación de planeamiento y mucho trabajo no sólo por las horas de ensayo también por todos los apoyos que se necesitan a nivel logístico de seguridad para que se hagan una idea a mis espaldas se encuentra el puesto de mando que se monta para el desfile en oviedo detrás de un día de las fuerzas armadas o un desfile del 12 de octubre hay muchas horas de planeamiento y coordinación la preparación se remonta varios meses atrás para lograr que el resultado sea perfecto este año oviedo jijón y avilés qué linda qué linda esa playa qué hermosa han sido las ciudades protagonistas del difas liderado por la brigada galicia 7 a vea pues muchachos yo pensé que en españa se celebraba siempre en una misma ciudad por decirlo que en madrid siempre se celebra en madrid vea bacanos parceros aquí en colombia si la celebramos siempre en bogotá creo que tal cual bueno no recuerdo que otras ciudades habrá ido pero pero siempre lo celebramos en bogotá para nosotros hacemos la comparación estos son nuestros juegos olímpicos entonces lo tenemos que ver como una oportunidad y con esa envergadura pues ensayo 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 tras ensayo todos los días entonces hemos empezado a ponernos todos a disposición y estar 24 7 para apoyar este evento que será posiblemente irrepetible a finales de diciembre ya nos enteramos de forma extraoficial que asturias había sido designado para coger el difa y nuestro trabajo ha empezado desde desde enero con multitud de reuniones tanto con autoridades de ejército de tierra del ema del ministerio defensa y luego con fuerzas y cuerpos de seguridad el estado cuya relación ha sido extraordinaria para poder montar todo el dispositivo que aquí se está realizando durante esos días ha sido necesario proporcionar alojamiento y alimentación a los seis mil militares implicados una de las zonas acondicionadas seis mil ya va bastante gente no y uno creería que es un desfile muy pequeño no pero seis mil personas muchísimos donde se distribuye personal fue la feria de muestras de gijón acogió en torno a dos mil personas no sólo del ejército de tierra sino de todas las fuerzas armadas es un reto para nosotros dar cabida a mil novecientas personas que hacen vida aquí porque nosotros normalmente pues no se hace no se hace vida se pasa el día pero no se duerme no se pernocta no comen mil novecientas personas aquí entonces es un reto este apoyo logístico comenzó un mes antes había que trasladar cocinas grupos electrógenos frigoríficos duchas todo tenía que estar a punto para la llegada del personal tenemos cuatro cocinas completas cada cocina de un servicio aproximadamente para unas 500 personas y se preparan menús de todo tipo incluso hasta personalizados oigan muchachos lo que es un ejército moderno no sea tener esa capacidad logística tan brava nosotros en colombia no tenemos eso muchachos desafortunadamente no lo tenemos no tenemos esa capacidad logística para no sé llevarnos dos mil soldados a un punto y darles de comer darles no no la tenemos le soy sincero no la tenemos porque porque pues no tenemos cocinas de campaña no las y si las hay no las usan y son muy poquitas y son antiguas entonces nosotros más bien lo que hacemos es distribuir la gente en los batallones físicos que tenemos en la ciudad y se distribuyen en cada batallón un poquito 100 200 así pero en un solo sitio no no tenemos esa capacidad para ser tenemos musulmanes tenemos celíacos tenemos personas que son alérgicas e intolerantes con la lactosa en definitiva que cocinar para todo tipo de gente en cuanto al desfile terrestre se ha controlado desde un puesto de mando generado por el mando de apoyo a la maniobra del ejército de tierra atrás quedaban muchas horas de ensayos durante la semana previa porque cualquier detalle importaba todo el esfuerzo logístico por traer unidades de muy distintos lugares de toda la geografía española a cuartelar crear las condiciones para que estén adecuadamente ensayar hemos escogido este donde estamos ahora el puerto del museo en gijón un entorno muy curioso pero el único que nos daba las condiciones aquí en asturias un terreno muy montañoso para poder ensayar en unas condiciones similares a las que vamos a encontrar en la ciudad de oviedo además de este desfile también se han organizado actividades complementarias como una exposición de materiales y vehículos o exhibiciones dinámicas y desfiles aéreos durante estos días oviedo y todos los españoles han aplaudido con admiración así que sin duda el esfuerzo ha merecido la pena zaragoza y almería son los dos puntos estratégicos donde la brigada rey alfonso 13 segunda de la legión ha puesto en marcha todas sus capacidades ha sido durante el arredondo un ejercicio de entidad gama y para el que han desplegado más de 2600 militares y en torno a 400 vehículos tenemos es un ejercicio de identidad gama muchachos confirme gente de españa lógicamente desconozco el término no nosotros aquí también hacemos unos ejercicios de reentrenamiento pero me causa mucha curiosidad el nombre no el universo de la brigada de legión más apoyo se encuentra aquí en san gregorio pero contamos con un grupo táctico en base a la octava bandera de la legión que está en otro escenario en almería lo cual nos obliga a mantener el mando y control con las unidades reunidas en un mismo punto pero también ser capaces de enlazar con ese grupo táctico lejano que nos obliga a mantener el enlace con capacidad satélite y otros tipos de elementos de mando y control que nos permite conducir la operación en espacios abiertos y dispersos de este modo la mayor parte de estas maniobras se han desarrollado en el centro de adiestramiento san gregorio aprovechando las características de este campo se han ejecutado los de fuego real con vehículos centauro misiles spike y obuses light gun entre otros además han contado con el apoyo de los helicópteros nh 90 y chinook que han proporcionado las capacidades de transporte de las unidades la policía militar ha establecido diferentes checkpoints y controles para dar seguridad y el batallón de zapadores 2 oye muchachos también particularmente veo que la policía militar en españa tiene como mucha como es que se llama eso parceros son muy reconocidos no a nivel militar tiene mucha presencia no yo los veo casi siempre en todos los desfiles es como un cuerpo muy profesional aquí nosotros tenemos policía militar les cuento así para que ustedes sepan pero nuestra policía militar no es un cuerpo tan profesional como les explico si hay tropa profesional soldados profesionales pero son muy poquitos el grueso de la policía militar colombiana son pelados que prestan servicio militar los que duran año y medio y ya salen de su servicio militar y los comandantes los cuadros que llamamos nosotros acá los cuadros de mando duran dos años en un batallón y también salen traslados entonces no hay un cuerpo como tal si me entienden de un cuerpo siempre ahí no como muy rotado entonces no se le da la importancia que tiene este tipo de servicio dentro una institución militar no porque la policía de cierta manera es muy importante para el control de cada una de las unidades eso lo veo muy muy bacano españa parceros ha instalado un puente maverick para facilitar el avance de las tropas por su parte el grupo logístico 2 se ha encargado de diferentes tareas como el abastecimiento de combustible la alimentación o la asistencia sanitaria nuestro cometido en este ejercicio ha sido dar apoyo tanto de mecánicos como de chapistas telecomunicaciones armamento clase 9 y repuestos a todas las unidades tanto de la brigada como de fuera de ella que han participado en esta maniobra como la legión es la brigada experimental estas gamas han servido para continuar con la experimentación de materiales de la futura fuerza 35 por ejemplo han probado el alano para la evacuación de bajas y el transporte de munición y suministros qué bonito este carro parceros el alano se llama muy 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 elegante muy nunca lo había visto comandos realmente nunca lo había visto o el tenis un vehículo autónomo de observación a vanguardia y también los vehículos aéreos no tripulados para las tareas de inteligencia vigilancia y reconocimiento básicamente esto es un ejercicio de guerra regular no eso es un ejercicio de guerra regular bastante interesante muchachos le meten con toda el ejército español a este tipo de entrenamiento además se ha experimentado con un nuevo concepto de puesto de mando distribuido es decir montado con vehículos de combate enlazados entre sí y que proporcionan mayor movilidad y protección bueno señores gracias por la recomendación un vídeo bastante interesante muchas cositas que se mueven dentro del ejército español no espero ustedes también les haya gustado ya saben si son nuevos en el canal suscríbanse compartan el videíto dejen el like y nos estamos viendo yendo en un próximo vídeo comandos chao